Son las tres de la mañana, no quiero pensar en que te vayas Me tatuaste besos en la cara, ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste, que llegue tarde acá así que me uses Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames, porque esto no es normal Aunque se siente igual, tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames, porque esto no es normal Aunque se siente igual, tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mi hija y te dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames, porque esto no es normal Aunque se siente igual, tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames, porque esto no es normal Aunque se siente igual, tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Porque esto no es normal y no se siente igual Tú con el pelo mojado y tus besos mentolaos Te pido que me ames, porque esto no es normal Aunque se siente igual, tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Yeah, igual, yeah, igual Oh, oh Now, 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 now